David Rodas, acerca justamente del Grand Prix, acabó el fin de semana y creo que parte hoy Perú a Polonia a continuar el Grand Prix. En línea, David Rodas. Bueno, le damos la bienvenida a David Rodas. Tal como lo había manifestado, se le ganó a Puerto Rico. Fue un buen triunfo luego a Colombia, con República Checa así no se pudo. A ver, que nos explique David qué pasó con República Checa que no se le pudo ganar. ¿Cómo estás David? Buenos días. Estamos en contacto justamente. Ayer perdió Perú 3 a 1. Perdió ante República Checa. El viernes le había ganado a Puerto Rico 3 a 1. Y el día sábado le había ganado a Colombia por 3 a 0. David. Sí, buenos días. ¿Cómo estás David? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Raúl, un placer estar con usted. Bien, en el análisis final, ¿qué te deja esta actuación de Perú en este Grand Prix? Gano dos partidos y perdió uno ante República Checa. ¿Estaba dentro de lo previsto, David? Bueno, Raúl, como ya había conversado un día antes de venir acá a Chiflayo, es una parada dura. Perú está en un proceso buscando consolidarse para lo que se da un campeonato de juego panamericano. Entonces, la presidencia olímpica a Torquio. Y sí, teníamos nosotros la esperanza, lo que traeré, que podíamos ganar a Puerto Rico, a Colombia. Que la República Checa era un rival duro. La verdad que fueron tres partidos muy intensos. Creo que la selección está en el camino correcto. Dos triunfos importantes. Ayer se nos escapó el partido. Creo que la quita, hicieron un gran juego ante la República Checa. Pero bueno, es un equipo joven, de jugadores de 20 y tiene daños. Esto va a pasar. Tienen que aprender a no cometer errores en momentos difíciles. Es la presión, el público y el no el colectivo. O sea, son situaciones que hacen que el equipo vaya sumando. Yo hablé por los semanas de todo el partido. Él estaba tranquilo, la situación del equipo. Picón como todo, porque queríamos ganarlo. Pero bueno, es parte del proceso. Así que, como decía, se van a resultar positivos y negativos. Pero en sí, el saldo es muy positivo. Porque creo que el equipo está encaminado. Y es lo que queremos. Que juguemos contra rivales muy fuertes para que nos accedan a este presidente. David, ¿cómo te va? Buenos días. Con este balance y en donde obviamente hay un crecimiento. Esta etapa de Grand Prix, lo explicaste bien el día viernes último. Tiene varias etapas. Estamos nosotros en el segundo nivel. ¿Qué corresponde ahora? Creo que las chicas viajan el día de hoy. Hoy ya tienen que ir a Europa, me parece. Sí, estamos viajando al mismo hora a las ocho de la mañana. Y en esta madrugada, desde lunes para martes, a las dos de la mañana, vamos a derrumbar a Polonia. Toca la segunda parada. Tribales como Polonia, Corea y Argentina van a ser nuestros próximos tribales. Esperemos que las chicas nos devuelvan a hacer una buena actuación, como lo han hecho este fin de semana. Polonia es un rival muy similar a República Checa, muy fuerte. Todos conocemos el grupo asiático con Corea. Va a ser un rival muy complicado. Y Argentina, que en la última parada, siendo local en Argentina, perdió sus tres partidos. Perdió con Croacia, con Polonia y con Canadá. Entonces, va a ser una parada difícil. Estamos hablando de equipos que están entre los mejores ventas del mundo. Así que, todos los rivales son difíciles. Pero, como repito, esto es un trabajo a largo plazo, a mediano de la plazo, donde Luis Omar está contento con los rivales que tenemos. Son rivales duros que nos van a seguir. Y que nos ayudará a corregir errores, a mejorar, a fortalecer, personalmente, a necesitar que es lo que queremos. Ahora, ¿qué debe pasar en este Grand Prix para que Perú siga escalando posiciones o llegar a un mejor nivel competitivo? ¿Qué sería lo adecuado? Y la segunda consulta que te hago al mismo tiempo es, ¿este primer etapa del Grand Prix, que ha sido en Chiclayo, dejó alguna lesionada? Bueno, aquí se están jugando paradas a nivel mundial. Los cuatro mejores de la tabla de este grupo 2 clasifican a la final en República Checa. En este momento, Perú en la tabla está en el cuarto lugar. Bueno, o sea, estamos clasificados. Si se jugara mañana, la jugaría República Checa, jugaría Polonia, Perú y Corea. Sería lo que pueden afinar. Pero ahí se está en la agenda para sumar puntos. Así que esto es un candidato de tres semanas. Y al final veremos quién se los clasifica. Esperemos Dios mediante que nosotros podamos estar en este cuadrangular gustando un ascenso a la primera división. Gracias a Dios, no hay ninguna lesionada. Son pequeños golpes, pero que son golpes que se dan en los partidos normalmente. Así que las fuerzas están normales. Ayer hicieron un trabajo en la administración. No hay ninguna cosa que lamentara que todas las jugadas estarán aptas para viajar a Polonia. David, tú tienes mucha experiencia en el vóleybol. Y eres una persona creditada que puede referirse a las condiciones técnicas que han sido superadas por Perú en esta etapa de crecimiento sostenido. Porque se está sosteniendo en resultados que están a la vista. Esto no es producto de la casualidad de esa situación circunstancial que muchas veces cree que tocamos el cielo y luego nos caemos. No, el vóleybol es un proceso que podríamos nosotros sí manifestarlo regular. En estos momentos el vóleybol peruano creo que ha adelantado por muchos cuerpos lo que años atrás había perdido. Mi pregunta es, actuando a tu criterio como hombre del vóleybol, ¿en qué porcentaje ubicas al vóleybol peruano en estos momentos a nivel internacional? Raúl, hace tres, cuatro años cuando conversábamos yo estuve el primer director de la federación con Luis Linares y decíamos que no teníamos equipo. Han pasado cuatro años, ya tenemos equipo. Antes participábamos, hoy ya estamos compitiendo. Hoy ya estamos compitiendo, se ven los partidos, las chicas juegan igual y igual contra equipos de alto nivel. Yo creo, Raúl, que esto dura dos años. Yo creo que yo tengo la esperanza que para los Juegos Panamericanos vamos a tener un equipo muy competitivo y que le puede jugar igual y igual a la gobierno de la selección del mundo y le pueda ganar. Ese es el trabajo, o sea, nos estamos a la mitad del camino. Yo le pido a la gente para sí, sé que todos queremos ganar. Ahí es la gente que está triste, como no ganamos la República Chiesta, pero es parte del trabajo del proceso. Van a haber derrotas, triunfos, pero lo más importante es que en la tomatoria el equipo va a seguir creciendo. Yo le pido a Raúl que en el siguiente año el equipo va a mejorar, pero la talla, o sea, donde tengamos que llegar, para decir que ya estamos listos para jugar de igual a igual que creo que es en los Juegos Panamericanos Bueno, tú has dicho algo muy cierto. Hasta hace muy poco participábamos. Hoy día competimos. Mira qué buen análisis. Hoy día competimos. Hoy día sí estamos en la condición de ganar medallas, de ganar títulos. Y eso es bueno. Lo dice un enterado como David Rodas del vólibol peruano. Es la misma impresión que tenemos nosotros. Por eso sí hay un hincapié del trabajo, el proceso este que se inició hace algunos años y que está dando ya sus resultados. Un partido que se pierda ante una selección poderosa como República Checa no quiere decir que nosotros no hemos avanzado. Por el contrario. Por el contrario, el tope que viene dando el vólibol está sufriendo una metamorfosis de madurez. Y esto es saludable. La verdad que nos alegra, nos alegra David. Ahora Perú sigue el Grand Prix. ¿Y qué hay de la otra selección? La que estuvo la otra selección, la selección de menores, es este David. Sí, Raúl. Solamente para decirte. Le hemos ganado a Puerto Rico y a Artegímeca, el Juego de la Olimpíada del año pasado. Ya con eso estamos avanzando. Así es, así es. De la selección con mil de menores, el equipo llegó la semana pasada de la última parada en Francia. Están concentrados en Navidena y pasa mañana viaja a la selección juvenil a México a jugar el Mundial. No descuidamos nada. Todas las categorías están entrenando y la categoría de menores está entrenando y el Mundial es en agosto. Así que vamos a tener la previa al Mundial de Argentina. Una preparación de 10 días. Un cuadrangular con República Dominicana, con Cuba y Argentina, que son los cuatro equipos mundialistas. Va a llegar en Nuevaña. Y creo que Corea, a Perú una semana antes para jugar una serie de partidos y que las jugadoras lleguen al Mundial con la mejor preparación posible. Ahora, a propósito que estamos hablando de vóleybol, sabes, David, que tenemos que estar muy preocupados por la salud de una de las más grandes jugadoras de vóleybol que ha dado el Perú, Lucha Fuentes. Tan querida, tan carismática, la morena jugadora de Perú, que en su momento se situó como una de las mejores jugadoras, no solamente aquí de la región, sino del mundo. Y fue una de las pilares de aquella selección que nació con Akira Cato, prosiguió con Mambo Parra, en fin, ya la historia la conoces tú y la conoce todo el público. Mira, Lucha está bastante delicada de salud, según tenemos entendido. Está hospitalizada en el Hospital Revalgati. La verdad que nos apena a muchos. ¿Tienes algún conocimiento de esto? ¿Has conversado con las familias de Lucha, David? Bueno, Raúl, justo ayer estábamos con Natalia, con José García, en el Coliseo, e hicimos las llamadas correspondientes. Efectivamente, todo es triste por lo que está pasando Lucha Fuentes. Lucha Fuentes es grande entre las gatos. La verdad que es una jugadora espectacular. Y hemos hablado con los familiares y, bueno, es un tratamiento delicado, pero nos han pedido que mantengamos tranquilidad en la costa, en las informaciones. Ellos van a dar un informe. Nosotros como federación estamos atentos porque queremos, hay que ayudar, tenemos que ayudar, porque Lucha es una jugadora muy seria por todas. Y la preocupación de todo el voleibol es así, ¿no? Ayer me da mucho gusto que todas las personas en cadenas querían una oración por nuestras fuentes. Y de verdad que estamos muy, muy consternados, muy tristes. Esperemos que Lucha gane esta batalla, se recupere. Estaba en cuidados intensivos, pero la familia por el momento está guardando un testelo que nosotros vamos a respetar, Raúl. Y en todo caso estaremos atentos por toda la familia de voleibol. Nosotros empezamos a intervenir y vamos a intervenir para ayudar a Lucha. Efectivamente. Respetamos la decisión de la familia. Sabemos que su situación es bastante delicada. Haremos una cadena de oración por nuestra querida Lucha Fuentes. La verdad que lo decimos con énfasis. Luchita, muy querida, es una de las grandes, grandes deportistas que ha dado el Perú. Grande deportista. Y lo digo así, en mayúscula, por su trato, por su don de gente, por su carisma. No, 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 no. Es recuerdos lindos de las actuaciones de Lucha Fuentes. Dios quiera que se recupere, Luchita. Fuerza, fuerza, Luchita. Ojalá te recuperes pronto. David, muchas gracias por haber estado con nosotros y estaremos siempre en contacto. Cómo no, Raulito. Yo estaré viajando con el equipo a Polonia y muy gustoso les interesa la información. Le agradecerles a ustedes una vez más por todo el apoyo de difusión al voleibol, que eso es importante, para que las chicas sientan ese respaldo de ustedes, de la empresa especializada, del público, para seguir esforzando y seguir trabajando. Un abrazo, Rú, gracias. Igual manera, David, estaremos en contacto también comunicándonos contigo.